La comunicación social de la presidencia municipal está aquí con nosotros esto lo pueden ver ustedes mañana para allá en CD, canal 34 para que lo recuerden y decir, ya, esa canasta ya va ahí ya, ese era el más bueno de todos y hábito más bueno también lo tenemos aquí en el programa y es muy peor ¡Hala, compadre! Ahora sí, compadre ¡Lúzate, Chiquimarco! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Quitan el automático! ¡Listo el tiro! ¡Listo el tiro! ¡Listo, acá con dos! ¡Listo, listo! ¡No! ¡Listo, listo! ¡Listo, listo! Asciende el primer es este en nuestro amigo y ya tenemos el marcador los porteros favorece al equipo Guerrero ¡Fuera! ¡Fuera y el árbitro por acá muy solicito viene por el balón ¡Listo, listo! ¡Fuera y el árbitro! ¡Fuera y el árbitro por acá! ¡Fuera y el árbitro por acá! Nos tardaron mucho por la respuesta Y aquí está el gran partido Ustedes pueden disfrutar Y también pueden aplaudir las grandes jugadas ¡Vamos, DJ! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ah, no leí en las pantallas! ¡Ah, no leí en las pantallas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, cargate más allá! ¡Ah, cargate más allá! ¡Sal, sal, sal! ¡Sí, sí! ¡Es el movimiento es por telidad, ¿no? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, bueno! Toda la ruta llevándola a el titujo y nos pone 9 por 4 el marcador pero si lo hubo tiempo fuera parece que pidieron por acá